Así es, muy buenas tardes nos encontramos en este momento en la Unión Comunal de Adultos Mayores en lo que es el velorio de Olivia Almarza, la presidenta de esta organización y que lamentablemente cerca del mediodía de hoy falleció producto de una fibrosis quítica también que padecía y era lo que sabían sus compañeros de la Unión Comunal una lamentable pérdida que cala hondo en todas aquellas personas que la conocieron cumpliendo una labor muy importante que es la comuna de San Antonio. Estamos también con una miembro de la Unión Comunal, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Paulina Osorio, la secretaria de la Unión Comunal. Cuéntenos sobre estos últimos momentos de la señora Olivia durante esta mañana, ella se sintió mal, tuvo que ir a... Bueno, sí, para nosotros estábamos en una actividad de los almuerzos que hacemos, almuerzos económicos le decimos nosotros para los adultos mayores y en eso ella se sintió mal, pues estaba en el patio y ya después la vimos partirnos por llevársela al hospital y enseguida nos avisan la mala noticia que había fallecido. Sobre la labor que cumplió la señora Olivia Almarza dentro de la Unión Comunal del Adulto Mayor, ¿cómo va a ser el recuerdo que ella dejó en este momento? Bueno, dejó la vara bien alta porque hizo hartas cosas, fue una mujer muy trabajadora, muy luchadora, con mucha interesa y ella hizo todo esto que está acá junto con las directivas anteriores, por supuesto. Así es que ese recuerdo nos va a dejar, pues del lugar donde vamos a permanecer ahora nosotros, más adelante serán otras personas. ¿Qué va a estar siendo velada acá? ¿Invitar a la gente quizás que la conoció o miembros de la Unión? Claro, a las personas de la Unión Comunal u otras personas, amistades de ellas también, va a estar acá ahora en la noche como hasta las 10 y mañana sería la misa, ah no, perdón, ahora están haciendo un responso ya, sí. Sí, y mañana a las 4 de la tarde son sus funerales al cementerio parroquial. Muy bien, muchas gracias. Que agradezco. Entonces, las palabras de la Secretaria de la Unión Comunal refiriéndose a la gran labor que realizó la señora Olivia Almarza, quien a sus 85 años partió y falleció y está siendo velada en este momento en la Unión Comunal de Adultos Mayores, invitando entonces a la comunidad de quienes la conocieron y quienes fueron parte de la labor, también cumplió destacada aquí en la comuna de San Antonio, llegar a este lugar y mañana a las 4 de la tarde serían entonces los funerales de Olivia Almarza. Esa es la información, muy buenas tardes.